Hoy en El Explicador, un trabajo reciente revela un aspecto genético del trigo que podría aumentar la producción de este cultivo fundamental para la sociedad humana en forma espectacular. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la piedra de Rosetta permitió descifrar el antiguo lenguaje jeroglífico egipcio. Un trabajo arqueológico reciente revela los detalles terribles que llevaron a su creación. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.